¡Gracias por ver el video! 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 de profundidad y empezar a ver cómo eso puede impactar en mi negocio me parece muy sano y necesario y es por eso que, bueno, nada, un poco la visión que tengo, ¿no? Muy bueno. Bueno, ahora antes de entrar en lo que es Vitex, contanos un poquito tecnología blockchain y que es Bitcoin como para que la gente entienda y que digamos, bueno, porque después vamos a entrar cómo se puede utilizar una empresa cómo lo puede usar una pyme, un emprendedor pero vamos a hacer poquito A ver, Bitcoin es hay que empezar por Bitcoin siempre, unos me dicen blockchain sí, Bitcoin no en esta época, en este momento de la evolución no podemos separarlo todavía Bitcoin es una red descentralizada de transmisión de valor que te permite básicamente ponerse de acuerdo entre dos personas que no se conocen sobre un hecho económico utilizando una red, digamos de validación que no es central, ¿no? que no te es un banco no te es un procesador de tarjetas no te es una empresa que lleva adelante ese trabajo sino realmente que se apoya en toda una red de un montón de gente que no se conoce entre sí para poder justamente validar y dar fe que un cierto hecho ocurrió entonces esa tecnología te permite llevar adelante hechos económicos como una transacción de Bitcoin entre Manuel y Juan, digamos o poder, como te comentaba recién firmar digitalmente un contrato utilizando la tecnología blockchain que te da certeza de que ese hecho ocurrió y que no hay manera de no hay posibilidad de disputa en ese hecho lo cual obviamente digamos tiene un potencial muy grande porque imagínate si contrato un indio para que me diseñe un logo por 5 dólares no voy a contratar un escribano para hacer un acuerdo entre el indio y Manuel porque el escribano seguramente va a ser más caro que el trabajo en sí entonces como utilizando esas tecnologías podés generar mucha más flexibilidad y agilidad a la vez que seguir sumando un montón de seguridad y con códigos encriptados que es lo que te permite digamos utilizar este tipo de tecnología entonces ahora las aplicaciones de la tecnología de blockchain hoy por hoy conocimos un par estamos en el estado de evolución similar a internet del 95 para que sea una idea entonces queda mucho por descubrir queda que falta que salga el Amazon del Bitcoin el Facebook del Bitcoin el Google del Bitcoin entonces queda mucho por trabajar ya hoy por hoy la verdad que la disrupción que plantea y que se ve que se palpa es muy grande perfecto ahora vamos a pasar de lo que es Manuel de lo que estudió y la persona bueno como arranca vos tenés socios tengo socios y como arranca como se juntaron como fue la primer semillita para que Vitex nazca creo que para explicar eso hay que remontarse al 2006 ahí empecé estaba trabajando en el centro planetropolitano de diseño del gobierno de la ciudad ahí conocí a uno de mis socios y siempre quedó eso de tenemos que hacer algo juntos en algún momento y quedó y en un momento en el 2012 me escribe y me dice tengo una idea quiero hacer esto y esto y lo otro me gustaría que lo hagamos juntos empezamos a armar un poco todo el plan de negocio de diseñar un poco el proyecto este y en un momento dijimos bueno mirá la verdad que yo algo de programación pero soy un queso necesitamos traer a alguien de tecnología justo nos presentaron a otro que es actual socio nuestro que venía de Singapur y armamos y salió lo que en su momento se llamó blubon.in que era básicamente un marketplace no un mercado de préstamo de cosas entonces vos usas mercado libre para comprar y vender acá te vas a usar para prestarte cosas tenés que usar una silla en tu casa que no usás la podías poner ahí para prestársela a alguien y que el otro te pague en otra cosa una cosa medio new age que obviamente lanzó y no funcionó porque el tema de la confianza es un tema muy importante pero eso nos permitió de alguna manera utilizar esa plataforma para con el auge que había del bitcoin en ese momento por todos los temas de controles cambiarios que existían bueno una plataforma de compra y vente bitcoin que en su momento con no sé si fue acertado o no salió con un nombre así como criptocueva donde vos podías comprar y vender bitcoin y litecoin que eran las cualquier criptomoneda pero podías listar como anuncios de compra y venta la verdad que empezó a traccionar muy bien de ahí salimos a generar nuestro propio nuestra propia casa de cambio de bitcoin por así decirlo lo cual nos permitió entrar en contacto con los que hoy también son socios nuestros que venían más del palo financiero tradicional gente que venía de trabajar en sociedades de bolsa en bancos que veían un poco cómo se manejaba el mundo financiero y entendían bitcoin lo cual no es poco y bueno en los pocos meses que nos conocimos nos pusimos de acuerdo y en el enero del 2014 lanzamos vitex formalmente con justamente la unión de dos grupos un grupo de financieros tradicionales si querés pero con esta visión un poco más disruptiva y gente que venía más de tecnología de desarrollo negocio innovación que hicieron que bueno que nazca vitex y es interesante porque si vos ves las empresas de nosotros llamamos cripto de bitcoin en general en general son gente muy joven y esa esa mezcla de experiencia en un aspecto digamos un aspecto financiero en el manejo de dinero pesa mucho y el know-how viste de ingeniería financiera de cómo poder conectar cuentas bancarias entre sí y bueno hay un montón de cuestiones de compliance de cumplimiento de conozca a su cliente de prevención del ladrador de dinero entonces la verdad que hubo un aporte de conocimiento muy grande y muy favorable que nos permitió surfear varias tormentas y salir por ahora digamos en una buena posición para entenderlo bien y que la gente que nos está viendo y escuchando el análisis financiero de esto es como cualquier tratamiento en la bolsa lo que son acciones todo o sea es un activo más es un activo en el cual tu cartera la podés diversificar y parte de la diversificación va a bitcoins o a otras monedas que te quería preguntar ¿trabajan solo bitcoins o ethereum o todas las que existen? no actualmente la verdad que nuestro foco el objetivo de vitex inicialmente fue darle acceso al bitcoin en la región permitir que cualquier persona bancarizada es importante recalcarlo en latinoamérica pueda acceder vía moneda local a comprar bitcoins desde su país sin mínimo con un mínimo esfuerzo y creemos que bitcoin por sobre otras monedas justamente por toda la cuestión técnica es la que tiene digamos el blockchain más largo va a ser un poco machista digamos es el que está más probada la tecnología es el que tiene mayor aceptación y liquidez a nivel global dos aspectos que tienen que ver con digamos un due diligence más tecnológico que hacen a definir cuál es la moneda que se utiliza por sobre otra y para nosotros dado que ahora vamos a entrar un poco más en detalle en los servicios para nosotros que sea la más aceptada es un activo en sí entonces empezamos con bitcoin y litecoin en su momento litecoin es como el hermano menor de bitcoin después había muy poca demanda la delistamos y hace un año y medio más o menos sumamos bitcoin cash que es lo que se llama un fork de bitcoin una bifurcación del blockchain de bitcoin y eso que significa trasladarlo a moneda tradicional al bitcoin o ustedes ayudan eso con una comisión exactamente entonces bueno vitex ahí vamos a los servicios si querés vitex lo que tiene son mercados contra moneda local de bitcoin en argentina chile paraguay uruguay ahora estamos abriendo operaciones en otros países y eso te permite a partir de una transferencia bancaria local en pesos en pocos minutos poder comprar tus primeros bitcoins comprar y vender y hay un mercado donde vos podés tradiarlo arriba o sea para nosotros la liquidez local es análogo a tener como un proveedor de internet es el que te permite conectarte a la red de internet puedes usar bueno cualquier tel o algún este cualquier digamos proveedor que te permita conectarte a eso a internet nosotros pensamos en bitcoin como una red también entonces somos un proveedor de bitcoin si querés arriba de esa liquidez local lo que hacemos es generar procesamiento de pagos en bitcoin para comercios entonces por ejemplo Garbarino Viajes el e-commerce ellos están conectados con nuestro procesador aceptan bitcoins y vos te podés comprar un viaje a Bali pagarlo en bitcoins y ellos terminan recibiendo pesos al final del día ok después tenemos servicio de bóveda segura que es básicamente si vos tenés bitcoins o compraste con nosotros y no querés custodiarlos vos porque el bitcoin tiene la particularidad de que del monedero acá el monedero es a ver hay una distinción entre billetera como que es la que es la que va en el celular y es la del pantalón acá no pones toda tu riqueza vos salís con el dinero que vas a usar en el día y en tu celular podés tener una billetera y vas a tener solamente lo que vas a usar en el día en todo caso pero tu riqueza vos la vas a guardar la vas a resguardar de una manera más segura y que no esté tan fácilmente accesible entonces hoy que usamos usamos la caja de seguridad de un banco usamos una sociedad de bolsa donde guardan nuestras acciones etcétera en el bitcoin vos cuando compras un bitcoin vos sos el dueño del bitcoin y vos lo controlás y es una disrupción muy grande con respecto a los activos tradicionales entonces Bitex lo que te provee es una bóveda segura donde vos puedas guardarlos y que están fuera de línea aunque ningún hacker lo pueda robar fácilmente y después el último servicio que es donde estamos poniendo mucho más foco es todo el tema de pagos internacionales concierge lo estamos haciendo un rebranding a cross border que es un poco se entiende un poco más básicamente lo que te permite es a partir de una transferencia bancaria local en pesos producir una transferencia bancaria local en destino digamos en pesos chilenos en una hora directamente a la cuenta de banco del beneficiario del otro lado como utilizando la red bitcoin para conectar esas dos cuentas bancarias y en ese sentido hoy le damos mucho servicio a pymes pymes que quieren importar que exportan pymes que necesitan conectarse con otros mercados y que quizás el banco por la escala de la pyme no le da un buen servicio o es muy caro el porcentaje bueno por eso digamos es un porcentaje muy competitivo es un porcentaje que digamos tiene un máximo de un 1% y se va reduciendo en base al volumen y aparte con la particularidad de que te permite hacer pagos múltiples y simultáneos entonces por ejemplo hace un mes hicimos un pago con una empresa que se llama Linos del Pacífico que ellos hacen tienen que pagarle a proveedores en Europa tienen 3 proveedores en Bélgica y en España 2 claro y para ellos antes pagarles significaba hacer 3 transferencias internacionales 3 SWIFT 1 a cada proveedor por un total no sé 15.000 dólares a veces terminan pagando digamos porcentajes de comisiones muy altos lo que le permite esa solución es que a partir de una sola transferencia en pesos en Argentina vos le pagas a la cantidad de proveedores que quieras en los diferentes países donde operamos entonces ahí tenés reducción de costos en cuanto a comisiones fijas reducción de tiempos también porque a partir de una transferencia ya le ejecutás los 3 podés saber de antemano cuánto te vamos a cobrar y negociarnos en todo caso si está esa posibilidad y el porcentaje y el porcentaje para cada proveedor que pagan o si con esa transferencia pagan ese 1% y después ya lo puede enviar a los 3 lugares no, no a partir del 1% ya le envía a los 3 lugares y antes pagaban un porcentaje por cada transacción que realizaban exactamente eso es muy importante para las pymes contar con con un servicio de estas características aparte tan solo el 1% y de acuerdo al volumen que tendrá una escala ustedes se va achicando y aparte estuvo bueno porque nos dio feedback el dueño de la empresa me decía ustedes me permiten saber cuánto me van a cobrar de antemano lo cual a veces con el banco eso no sucede poder ejecutar varios pagos en simultáneo me permite bajar los costos fijos y variables y evitar los tipos de cambio de moneda múltiples pensé que vos tenés que salir de Argentina en pesos comprar dólares esos dólares tienen que ir a Europa y comprar euros y recién ahí le estás pagando entonces siempre estás pagando estás comprando la peor punta entonces cuál es el costo final de eso había un ejemplo de un banco español que hasta cobran hasta el 6% en pagos internacionales no tanto por las comisiones que te cobran sino justamente por las diferencias de cambio que pueden ser el que maneja la mesa hace su negocio pero como es poco transparente el cliente no tiene forma de negociarlo así que hay bastantes optimizaciones en ese sentido por ejemplo dentro de lo son exportaciones somos parte del programa de exporta simple del gobierno donde le damos servicios de cobro a exportadores que me parece que es un esfuerzo muy interesante y muy importante a llevar adelante y nada bueno ver de qué manera eso puede seguir escalando obviamente ahora con toda la restricción del mercado de capitales las consultas subieron muchísimo yo te iba a hacer una justamente si me adelanté sabía que iba a venir disculpame te la expoilía ahí viene pero simplemente podés decir mira esto es el bitcoin en dólares moneda internacional si una persona exporta servicios que ahora los que exportan servicios tienen le especifican ese pago que le realiza el cliente del exterior si lo haría a través de bitcoins seguiría estando en moneda fuerte digamos si a ver nosotros nosotros no podemos atentar contra la ley de cambios nosotros no somos casas de cambios eso es importante nosotros lo que hacemos es brindar una plataforma donde vos podés comprar y vender bitcoin contra moneda local y el bitcoin lo que hace es ajustarse un poco al mercado y hoy el mercado digamos hablando específicamente de lo que es el dólar no es el que te vende el banco es el libre y es el contado con liqui contado con liqui entonces y no me refiero a que hacemos contado con liqui simplemente al tipo del precio que estás pagando entonces el bitcoin lo que hace es una herramienta de libre mercado entonces siempre va buscando cuál es ese precio de referencia al cual se opera y si vos ves hoy el precio que vos pagas por un bitcoin en Argentina dolarizado que pagas en Estados Unidos o incluso en Chile y en Argentina estás pagando un 6% más o el spread que hay entre el tipo de cambio oficial y el contado con liqui pero eso pasó siempre antes del 2015 también era así y bueno y esto digamos que todo este sistema de pagos que estamos empujando con pymes con muy buenos resultados también lo estamos llevando a bancos que vemos que es un problema también la raíz un poco del problema que sufren las pymes hoy la pyme no tiene una buena alternativa de pagos porque el banco no se la da y el banco no se la da porque no la tiene entonces en ese sentido lo que hicimos fue estamos firmando acuerdos con diferentes empresas que dan tecnología a bancos para que esos bancos puedan empezar a ofrecer la solución de Vitex y bancos virtuales o sea el mundo fintech obviamente hoy es una competencia para el banco tradicional y por otro desde las tarjetas como Wallach que ahora vamos a tener la semana que viene a Pierpaolo y decís bueno tenemos tarjetas tenemos un mundo fintech que está la banca virtual podemos bancarizar a muchas más personas por otro lado y de hecho también tener que accedan a tarjetas de crédito y poder contratar servicios a través de eso totalmente pero digo el mundo que si estamos uniendo el Bitcoin con estas plataformas de pago para PyME y bancos ya sean virtuales o reales es que esta tecnología en verdad a ver yo digo bancos pero también son fintechs acá por suerte el ecosistema está cambiando está creciendo se está horizontalizando mucho más en el sentido de que hay muchos más players brindando mejores soluciones quizás mucho más de nicho pero la realidad que bueno uno al menos con el sombrero de Vitex uno tiene que elegir cuáles son las batallas que quiere ir a pelear para generar porque al final del día somos pymes en algún punto me puedo llamar a startup si me llamo a startup pero tengo que facturar también uno tiene que ir y ver cuál es el mejor resultado económico que pueda generar pero nada me parece que lo que está sucediendo en ese sentido está buenísimo y nosotros apuntamos a poder ofrecer la solución a todo el ecosistema muy bueno y cuando una cuando una empresa llega a ustedes los capacitan también en el uso del bitcoin por ejemplo una pyme dice si me escuché ahora o lo vi en generadores tv si me interesaría muchísimo tener la plataforma para pagos internacionales pero por otra parte decir bueno te metes a invertir en el mundo del bitcoin ustedes lo pueden capacitar también y como cuáles son los momentos de entrada porque el bitcoin también es luctúa o sea hay momentos que creo que ha estado yo no lo sigo mucho realmente pero 10 mil dólares un bitcoin no sé cuánto está ahora más más 20 mil dólares 20 mil dólares ha llegado a estar yo mirá que me quedé en la antigüedad estuvo 10 mil pero después estaba en 5 también hoy es si se fue digamos de 20 mil se fue a 3 mil 200 claro y hoy está en 8 mil 500 fijate no sé si se llega a ver lo voy a poner acá de este lado si lo vamos a poner acá mirá para los amigos de ahí digamos si se ve la caída la caída del precio que hubo en las últimas 24 horas pasó casi de 10 mil dólares a 8 mil 500 esto es un típico comportamiento del bitcoin natural hipervolátil que está dado por principalmente las noticias que van ocurriendo en el mundo pero volviendo a tu pregunta hay pymes que vienen nos preguntan sobre el servicio de pagos internacionales y ahí está hay otras que se vuelven fanáticos del bitcoin hay otros que se vuelven fanáticos del bitcoin e invierten la verdad que es como muy heterogéneo el mercado en ese sentido nosotros lo que hacemos es nosotros no damos ningún tipo de damos de consejo de inversión ni nada por el estilo es simplemente brindar las herramientas para que la gente se pueda educar en todo caso en el tema que es lo más importante todo el tema de educación financiera y educación tecnológica diría yo doy bastantes charlas gratis casi siempre la semana pasada estuve en digital house se acercaron ahí varias personas trató de hacerlo me parece que está bueno es una forma de evangelizar en la tecnología y vincularse y poner una cara a algo que no tiene digamos que es como muy virtual como el bitcoin entonces empezar a sumar digamos por ese lado y quiero decir y la verdad que sí la gente hay de todo hay algunos que dicen me abuso el bitcoin para hacer pagos internacionales pero no me interesa saber no quiero invertir no quiero saber nada no me bubas loco con esto que es muy fluctuante y ya le da es cosor ya bastante con el dólar y las acciones acá que es lo que han pasado hace una semana tal cual te robo un segundito vamos a ir a nuestra placa ya llegamos al corte de la mitad del programa se huele al tiempo super tirano en este lugar así que vamos directamente al corte de Ecomedios y vamos a seguir por LinkedIn o sea enseguida volvemos con más información Generadores TV Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vamos a poner la Argentina de pie Sergio Masalbana Bolnovich candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 ONFIT la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina www.onfit.com.ar Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Somos los que creemos que los valores no se negocian Somos el respeto por el que piensa diferente Somos los que queremos que nuestros hijos tengan un futuro mejor Somos todos los que seguimos creyendo que cambiar es posible Mauricio Macri Miguel Ángel Picheta candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Lista 135 Juntos por el cambio Ay, pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no, pero seguro que problema eh, bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno, vos ahora te tenés que ir sí, pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar espacios editos por la dirección nacional electoral que la crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador necesitamos a la izquierda más fuerte en el país y en el Congreso Rubén Pollo Sobrero diputado provincial primera sección Néstor Pitrola diputado nacional lista 133 frente de izquierda unidad conéctate con nosotros facebook.com barra eco medios mil dos veinte hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado sabemos lo que tu empresa necesita seguimos escuchando generadores tv la pregunta la pregunta era si justamente porque tuvimos que en linkedin en vivo seguimos la pregunta era si tenemos más allá de configurarle a nuestra familia a toda nuestra familia una billetera virtual para poder operar con bitcoins si tenemos muchas compañías en la argentina mencionaste garbarino viajes anteriormente y mencionas las que quieras pero tenemos grandes compañías como garbarino pero también hay pequeñas y hay hoteles yo he leído que hay hoteles pasajes de aviones garbarino como estás diciendo pero no solamente para viajes contanos que opciones tenemos la verdad que el bitcoin en sí digamos como medio de pago todavía es de nicho faltan traccionar comercios que lo acepten principalmente por un tema de demanda todavía somos pocos los que usamos bitcoin somos se estima 0.4% de la población mundial entonces eso nos da un número muy reducido distribuido globalmente entonces ahí me parece que obviamente los que lo están haciendo ahora son los los innovadores son los que dicen voy a aceptar bitcoin como medio de pago porque creo una tecnología o lo ven como algo digamos que es un esfuerzo de marketing si querés de posicionamiento así bueno yo me me diferencio de mi competidor porque aceptó bitcoin esto pasa bastante pero pero hay por ejemplo está Foster Nutrition acá en en Tucumán y entre San Martín y Reconquista que es todo está bueno porque es un restaurante que no no te entiende nadie son todas computadoras entonces vos vas este y está la computadora elegís con el menú y entre los medios pagos este ahí te 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 aparece el bitcoin para pagar y después bueno garbarino de viajes y hay hay un montón de otras empresas que están queriendo empezar a hacerlo tiene la particularidad del bitcoin que hoy por día está visto mucho más como oro digital en el sentido de que es un es un activo digital escaso muy escaso de resguardo de valor y eso es interesante que independientemente de la volatilidad del precio que tiene la gente está empezando a poner sus ahorros ahí y esperando a largo plazo para su valoración entonces muchas veces lo que sucede es que la gente no los quiere gastar entonces aunque haya oferta de comercios quizás la gente los tiene pero no los quiere gastar pero bueno eso depende también de la tipología del comprador de bitcoin qué bueno y cuando cuando decimos bueno la gente los tiene pero no los quiere gastar las transacciones internacionales más allá de que en la argentina son tan sencillas como las podés hacer para la república argentina o sea dentro del país o sea no hay es todo un canal de seguridad o sea no hay ningún problema de ningún tipo no 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 en ese sentido es bastante simple digamos en general ahí nosotros lo que hacemos es es un equipo comercial y operativo que te está digamos dando servicio y apoyándote en todo el flujo pero para vos pymes digamos si querés la cuestión más traumática es armar lo que nosotros llamamos el canal de pago dar de alta al pagador y al receptor si hace falta probar la documentación entender el porqué y eso se hace una vez y una vez que te ha hecho después es operar y es tan simple como hacer una transferencia bancaria local en una hora tenés el dinero en destino entonces eso es bastante revolucionario nos pasó por ejemplo en febrero que hicimos la primera exportación entre Argentina y Paraguay que se pagó en Bitcoin el importador guaraní envió guaraní se compran los Bitcoins se transfirieron los Bitcoins al exportador y el exportador recibió pesos en su cuenta de banco entonces el proceso tardó una hora ese mismo proceso con el banco tardó un mes claro entonces imaginate el tiempo para el dueño de la PYME de estar lidiando con trámites con burocracia con papeles digamos con papeles cuando el tipo podría estar o vendiendo bueno yendo a buscar nuevos clientes descubriendo nuevos mercados en vez de estar yendo a tener que ir a una excursal con los papeles etcétera etcétera y no es que no cumplimos con ninguna parte del proceso legal simplemente lo que hicimos fue agilizar y reducir la burocracia al mínimo para que justamente el dueño de la PYME pueda aprovechar la tecnología y vos podés recibir no por favor vos podés recibir tu pago en bitcoins o en pesos obvio hay gente que dice no dejámelo en bitcoins dejámelo en bitcoins y eso está pasando es muy loco yo digo que el proceso actual de la Argentina realmente puede llegar a y acá me pongo un poco futurologo pero puede llegar a empujar hacia una hiper bitcoinización de la economía esto de que cobro en bitcoins me quedo en bitcoins pago en bitcoins y todo eso que se empiece a de alguna manera a comportar de esa manera que no es parece bastante ciencia ficción pero pero bueno ante la necesidad de alguna manera de conectarse con el mundo y siendo el bitcoin una moneda que no conoce fronteras y que es digamos supranacional por así decirlo es algo que te que te permite te permite hacer eso ¿no? Manuel yo hay un momento que te voy a poner muy incómodo te voy a hacer una pregunta que nunca la hemos hecho no me pregunte cuántos bitcoins tengo mentira la pregunta es mentira porque la hacemos hacemos siempre la misma la pregunta generadora porque viste generadores te ves es la pregunta generadora que que es para vos ser emprendedor la llama emprendedora ¿se apaga alguna vez? uff llevo una pregunta para mí ser emprendedor significa poder generar valor a partir de la incertidumbre y construir digamos una nueva realidad en base a romper con el status quo cuando arranqué con esto mi hija me dice vos estás loco vas a salir a pelear contra los bancos es imposible y digamos día a día le fui demostrando que no tenía razón aunque mi vieja me apoyó digamos muchísimo en todo el proceso obviamente pero digamos creo que el manejo de la incertidumbre es una de las cuestiones más más importantes como poder digamos navegar en la niebla y generar valor a partir de eso y poder generar valor también en el resto de las personas que están en tu equipo y en la sociedad me parece y un poco la visión de Vitex en ese sentido es esa es cómo podés ir mejorando ciertas cuestiones heredadas y que eso tenga un impacto económico que termina teniendo un impacto social si vos mejoras el comercio en Latinoamérica permitiendo que los países puedan comerciar mejor entre sí reduciendo los costos de los tiempos eso va a hacer que esa pyme pueda generar quizás a fin de año un puesto de trabajo más que a su vez genera un impacto social bueno le diste trabajo a una persona que paga más impuestos que genera más riqueza etcétera entonces en ese sentido eso es al menos como veo el tema emprendedor bueno muchas gracias esto es algo que quería preguntar que siempre pregunto todas las semanas tenemos este programa le hablo también a los amigos de Ecomedios a todos los que nos siguen por Linkedin vamos a hacer muchísimo más seguido de estos en vivo la verdad que Manuel muchísimas gracias por toda tu respuesta y la pregunta generadora y me despido de todos los de Linkedin que nos estuvieron siguiendo todas esta casi cuarenta y pico minutos de programa muchísimas gracias nos vemos en la próxima y vamos a empezar a anunciar todos los vivos que vamos a ir haciendo chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenas tardes, Juan. Y cómo estamos aprendiendo acá de este mundo. Diferente, ¿no? Diferente, totalmente diferente al que estamos acostumbrados. Y está buenísimo porque le vamos a dar muchas herramientas a todas las pymes, emprendedores que podemos utilizar. Ya cuando dijo las herramientas de pago al exterior, está buenísimo. Ya tenemos a Manuel para consultarle. Ya hay más de uno. Manuel, Vitex y Vitex, perdón, L.A. Vitex.la. Vitex.la. Me quedé con un montón de preguntas. Sí, ahora... Para tener que ahí responder en la web o en algún lado. Sí. Por Twitter, por Twitter. Por Twitter son las consultas. Bien, genial. Contá, ¿qué nos trajiste hoy? Yo hoy traje un tema que se usa bastante. Digamos, está cada vez más desgastado. Pero que cuando uno empieza a sondear un poco cuál es la realidad, es increíble cómo en Argentina mantiene una meseta desde hace unos cuantos años y no está creciendo lo que debería crecer en algunos sectores. Que tiene que ver con lo que es e-learning. Para que te des una idea, en lugares como países súper desarrollados, en Europa sobre todo y Estados Unidos, más del 80% de las organizaciones usan plataformas de e-learning para sus capacitaciones. Me reía cuando empezó Manuel a hablar porque decía, bueno, yo empecé estudiando, cómo cambió la educación hoy, cómo cambió, uno se capacita distinto y demás, y cómo uno hace, realmente, cómo cambió en todo sentido con las plataformas de e-learning que hay y demás, la formación y la profesionalización. Pero en lo que son puntualmente carreras profesionales, no hablo de posgrados ni de cursos en general, que es para lo que más se está usando las plataformas de e-learning, todavía estamos en Argentina un poco flojos. Debería el crecimiento ser mayor. Hablo de universidades y demás que tienen, sí, carreras de posgrado, cursos de entrenamiento, o algunas cuestiones a través de plataformas, algunas con plataformas propias, otras con plataformas tercerizadas, que funcionan muy bien, pero que todavía, en lo que son carreras de grado, no se animan a salir del aula, salir del contenido, digamos, del profesor, dando, brindando la gran clase magistral. Tiene que ver también con que hay muchos profesores que tienen cierta antigüedad en distintas carreras de la universidad, y que, digamos, brindan cierto prestigio el hecho de que estar ahí presente y evaluar y demás. Y algunos más modernos, si se quieren, utilizan por ahí la clase didáctica en vivo, y después van a una herramienta de learning para hacer una evaluación o demás. La realidad es que, si separamos lo que es educación formal de lo que son empresas y organizaciones, en las empresas, y cada vez más, todo lo que es capacitación y entrenamiento se está dando a través de alguna plataforma de learning. Hay muchas, algunas gratuitas, que le encanta acá a Mavi dar herramientas de ese estilo, lo cual está buenísimo. Gratuitas hasta cierto punto. Cuando ya uno quiere, por ejemplo, poder ver qué es lo que el otro hizo, o el tiempo que le dedicó a la plataforma, o el tiempo que tardó en contestar una pregunta. O sea, cuando uno empieza a buscar como instructor todas las datos estadísticos, son herramientas que ya hay que pagarlas, pero no tienen un costo muy elevado, digamos, depende mucho de la cantidad de capacitaciones o la cantidad de entrenamientos que vayas a dar en el año. A nivel global, el mundo va para ese lado. O sea, el mundo va a un crecimiento sostenido de lo que son capacitaciones a distancia, con muy buen contenido. Y esto es, las pymes piensan que hay que firmar habitualmente el video de Google. Y no es así, hay cosas muy sencillas para hacer. Hoy estuve trabajando con los chicos de Aulasneo, que es una plataforma que está funcionando muy bien y que nosotros la usamos bastante. Y además fue desarrollada por Harvard y por MIT. O sea, es una plataforma que tiene mucho respaldo atrás desde la parte tecnológica. Y hoy miraba empresas que hacen un PDF y ponen a una persona que lo está explicando. Y es la explicación del PDF en vivo, con alguien que te va contando qué es lo que uno va leyendo, que ya es distinto a mandarte un PDF y decirte, tomá, léelo. Entonces, con la explicación y después por ahí una breve evaluación, tipo multiple choice, ¿no? De decir, bueno, mirá, ¿qué entendiste? Tenés que contestar ahí online. Entonces te da la respuesta. Cosas muy, muy sencillas, que valen dos pesos con cincuenta. O sea, no es una cosa cara, que uno dice, ah, tengo que gastar una fortuna en armar un video explicativo de lo que quiero, hacer una filmación. No, nada que ver. Son cosas muy simples, de muy fácil acceso, que empiezan a permitirte capacitar y permitirte, sobre todo, si se quiere estandarizar los contenidos que vos tenés que darle a tu gente y hacer más eficiente esto que pasaba antes de mandar un capacitador, no sé, a distintas sucursales o mandar a una persona que, bueno, evalúe cada puesto de trabajo, qué es lo que hace. Todo se puede hacer realmente virtual. Justo Manuel hablaba de todo lo que eran las redes y cómo la tecnología se va metiendo cada día más en nuestra vida. Bueno, en esto es cada vez más importante. La tendencia dice que el mundo va a estar en un 70 o 80% de e-learning, digamos, de acá al 2020, 2021. O sea, que cada vez más va a haber aulas vacías, pero va a haber aulas virtuales llenas. Sí, con muchísima más gente, más capilaridad, más gente capacitándose. Los costos son diferentes también, obviamente. Bueno. Las plataformas de webinars, por ejemplo, que están muy de moda y hasta para generar leads. O sea, vos podés capacitar constantemente y usarlo como una herramienta para generar demanda. Por un lado, y que son automatizadas, hasta podés programar preguntas. Y vos creés que estás en un webinar en vivo y en realidad estás en un webinar que es pregrabado, pero con preguntas de alguien está haciendo. Y la mía no entró, pero bueno, está leyendo las preguntas del otro. Y por otro lado, nosotros mismos en grupos generadores, que somos todos parte, va menos Manuel, estamos con Open English y NextU como para hacer capacitaciones y mejoras y tener herramientas. Y son todas herramientas virtuales que estamos utilizando para capacitación constante. Y la verdad que está muy bueno para los diferentes. Yo sabés que hablabas del tema costo. Obviamente, cada vez hay más estadística, porque cada vez hay más plataformas dando vuelta. Hay una estadística bastante importante de Deloitte, unas plataformas que han estado desarrollando, perdón, evaluando ellos. Dice que las empresas están ahorrando entre el 50 y el 70% de lo que gastaban en capacitación y llegando a muchísimos más usuarios en forma simultánea. Entonces, la realidad es que capacitás a mayor cantidad de gente y gastás mucho menos. Mucho menos. Entonces, no hay que darle mucho más vuelta al tema. Hay que asesorarse y probar. Hay que probar y asesorarse y el tema de los costos. Y creo que si no entramos en lo que hablábamos antes, Manuel, en lo que es el proceso de mejora continua y de ser inquietos, nunca vamos a llegar a ningún lado. O sea, no alcanza ni con la formal ni con la virtual. Hay que estar constantemente cambiando porque esto nos pasa por encima. Así que, bueno, Jorge, un lujo como siempre. Te agradezco muchísimo. Y quiero pasar a Mavi directamente. Así vamos con la que nos quedó pendiente de Prezi. Exactamente. La herramienta de hoy, Mavi. La herramienta anti-powerpoint. Anti-powerpoint, porque tenemos a Mavi que es anti-powerpoint. Y están todas las herramientas para que la gente salga del powerpoint y haga cosas más bonitas. Le cuento un poco a Manuel. Exacto. Y la verdad que el otro día desde Bariloche no pudimos llegar con la herramienta. Yo estaba haciendo el programa desde Bariloche y nos quedó colgada a la columna de Mavi. Entonces, ya que hoy tenemos el anti-powerpoint. Por favor. Exactamente. Bueno, así como en su momento les traje Google Slides o les traje Canva, que tienen la misma funcionalidad. Dejar de usar PowerPoint y hacer un poco más lindos las presentaciones para aquellos que no son diseñadores. Hoy les traigo Prezi. Prezi también es una herramienta para armar presentaciones, pero en este caso son presentaciones dinámicas. Para aquellos que estén viendo desde la compu, hay alguna especie de videito ahí corriendo como para que sea más ilustrativo lo que les quiero contar. Prezi lo que permite es hacer animaciones. O sea, hasta hace no mucho tiempo, nosotros queríamos hacer una presentación, teníamos que ingresar. Eran una especie de diapositivas. Íbamos cargando la información sobre esas mismas diapositivas. Hace más o menos seis meses, agregó una nueva opción que permite importar lo que sería un PowerPoint o una presentación que nosotros tengamos estándar, como para trabajarla desde la animación sobre la misma plataforma. Qué buen punto. Exactamente. Entonces, lo que permite es de alguna manera darnos una base, una guía, sobre ese contenido que nosotros queremos ir proyectando. Tal como las otras herramientas que les traje en su momento, Prezi lo que tiene son templates, o sea, plantillas prediseñadas, organizadas por temáticas, ya sea de ventas, de diseño, de comunicación, las que querramos, hay muchísimas. Y lo que permite es seleccionar una plantilla e ir cargándole el contenido que ya tiene animaciones precargadas. Es decir, a medida que yo voy o quiero hacer hincapié sobre algunos contenidos que vaya obteniendo en mi presentación, puedo tener alguna especie de zoom in o zoom out dentro de la misma. ¿Cuál es el diferencial o qué es lo que la hace tan atractiva? Bueno, hay estudios que dicen que las presentaciones en Prezi, brindando esto de una experiencia muchísimo más dinámica, tienen un 23% de efectividad mayor que la que puede ser PowerPoint. Motivo suficiente para dejar de usarlo. O sea, no importa si el contenido por ahí es medio catastrófico, pero si es dinámica, es linda, la gente le va a prestar atención. Y hay algo positivo, que no sé si querés preguntarlo vos o ya lo doy por sentado. Mavi, la herramienta Prezi es gratis? Exactamente, es freemium en realidad. Tiene una versión gratuita con sus limitaciones que va más que nada en lo público que pueden ser las presentaciones. Todo esto se maneja en la nube, o sea que si nosotros lo tenemos gratuitos, varias personas pueden llegar a Google. encontrar nuestra presentación y una versión paga donde no solo tenemos templates exclusivos, sino la posibilidad de descargarlo, de mostrarlo offline, porque ese también es un tema. Necesitamos tener internet a la hora de mostrar la presentación. De todas formas, sinceramente, a lo primero puede resultarles un poco complejo para aquellos que están acostumbrados a manejar PowerPoint, donde todo es estático, cargo elementos y demás. Pero les propongo que se sientan un rato y que traten de investigarla, al menos empezar con una presentación básica. Es arrastrar elementos, cambiar tipografías, colores, no es muy difícil y sinceramente hace que sea muchísimo más dinámico lo que tengan que presentar. Así que como siempre, les voy a dejar el link en generadores.tv con alguna especie de review de al menos las plantillas que me parece que son más fáciles como para arrancar y cualquier duda que tengan me pueden escribir por ahí. Muchísimas gracias, Mavi. Como siempre, tus herramientas son las que nos guían. Mucha gente pregunta en generadores.tv. O sea, le damos herramientas a las pymes para que vayan descargando. Y muy bueno el dato, hay que tener internet porque no vayan a mandarse a dar una charla con una presentación prezi y que no haya internet en el lugar. La van a pasar mal. Sí, salvo que tengan la versión premium. ¿Ya te pasó? Por algo lo estoy diciendo. Hay un experto en tener problemas sin solucionarlos. Le pasó a Bill Gates presentando Windows, ¿no? ¿Viste? ¿Cómo no me va a pasar a mí? Por supuesto. ¿Por qué no me va a pasar? Nos pasó a los dos, a Bill y a Juan. Bueno, contame, acá siempre digo la misma frase y soy aburrido porque no innovo mucho, pero el tiempo es tirano. ¿Viste? O sea, se nos vuelan los minutos. ¿Qué medidas de seguridad tenés como trasladarle a la gente porque hablamos de las criptomonedas cuando dijimos lo de blockchain que, bueno, las cadenas de bloques te dan un sentido de código encriptado, pero bueno, ustedes han tenido contratados firmas de auditoría que vean lo que están haciendo. Tenés montado sobre Amazon, ¿no? Sí. En AWS, Amazon Web Services. Bueno, contanos vos, por favor, qué medidas de seguridad tienen y cómo resguardan la seguridad de la gente. Hoy estuve escribiendo sobre eso. A ver, nosotros usamos infraestructura de Amazon Web Services, usamos servicios como Cloudflare para lo que es para los ataques de denial of service, Los ataques de interrupción de servicio que se le llaman cuando te sobrecargan, ¿no? los servidores. Y después, obviamente, todo lo que es SSL para todo el tema de phishing, ¿no? del famoso HTTPS, ¿no? Y poder tener el certificado de seguridad de tu dominio y evitar que alguien se haga pasar por Vitex. Todo eso, si querés, a nivel de lo que es web e infraestructura, después todo el tema de Bitcoin está custodiado en billeteras en frío que se le llama ERGAP. Significa que los bitcoins nunca, esas billeteras nunca tocaron internet. Entonces, no hay forma de identificar desde dónde ingresar esos bitcoins. mejor dicho, no podés, digamos, conectar ese bitcon que entró con la custodia, cosa de que no podés identificar que es de Vitex, por así decirlo. Entonces, eso te da un montón de seguridad en cuanto a lo que es el almacenamiento y después, bueno, tiene redundancia física de almacenamiento, hay como un montón de protocolos de seguridad que no son muy complejos, son importantes seguirlos y esto lo mismo aplica a una persona. Vos me decías tengo una familia y compro bitcoins. Bueno, tenés que hacer un planeamiento patrimonial de tus bitcoins cuando los compras, porque hay un tema importante, cuando vos compras un bitcoin, vos sos el dueño de ese bitcoin y si vos controlás las llaves privadas que se llaman que es la clave para poder gastarlos y si no se la compartiste a nadie más y a vos te pasó algo y te moriste, esos bitcoins dejan de tener dueño porque nadie más sabe esa clave para poder gastar los bitcoins. Entonces, es importante hacer un buen testamento o no morirse. O no morirse va a ser más difícil, pero bueno, hacer un planeamiento de lo que es la custodia de esos bitcoins y es por eso que Bitex brinda también ese servicio de custodia. Siempre hay alguien a quien recurrir si pasó algo. Ya nos ha pasado y por eso también lo menciono. no es que me morí sino que digamos no, no, no. Estaba pensando si eras un blockchain que estaba al lado mío o un holograma. Pero bueno, realmente te agradezco muchísimo. Por favor, repetí dónde te pueden encontrar porque bueno, una hora no alcanza el programa. No, seguro. El dominio es bitex.la y por mail arroba hola arroba bitex.la ahí nos escriben, hay humanos respondiendo. Eso es muy bueno. Y si no hay en la web están los números de teléfonos por WhatsApp también nos pueden encontrar por todos los Instagram, Facebook, Twitter. Muchísimas gracias Manuel por estar con nosotros y tomarte como te dije tu día. Bueno, a todos los que nos escuchan y nos ven les deseo una excelente semana. Mavi, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias, nos vemos el martes. Jorge, Tincho, desde la producción, Javi, muchísimas gracias y bueno, nos vemos y nos escuchamos como siempre decimos el martes próximo de 16 a 17 por Generadores TV. Ahora, tenés más herramientas para tomar decisiones. Generadores TV. Sabemos lo que tu empresa necesita. Nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas. Buenas semanas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!